qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para realizar un procesamiento de un levantamiento realizado con el modo de rtk registro de datos el cual permite hacer un levantamiento de rtk y grabar archivo en la base para después hacer una corrección en oficina eso es para evitar ir dos veces a campo una para estático y una para tiempo real bien acá tenemos el levantamiento aquí tenemos los archivos tenemos el job que tenemos almacenado los datos de rtk tenemos el base base 1 que es el archivo estático de la base ok y tenemos el base course el link para crear el estilo de levantamiento de rtk registro de datos se lo dejaré en la descripción que yo tengo un vídeo con respecto a ese tema ok si estamos hablando de directamente el colector no es necesario solamente hay que arrastrar los archivos que corresponden y montar la base bien vamos a revisar los archivos en este caso el archivo base que montamos acá entre veces hay veces que se ponen como punto de control no debería estar como punto de control porque si no nos vamos a hacer la corrección como ven acá está marcado como control versus que la posición de rtk está como control de calidad desconocido vamos a ajustarlo a calidad desconocido y acá también la elevación como a calidad desconocida ya con eso listo entonces vamos a proceder a hacer lo que es el procesamiento de la corrección estándar aquí tengo el acercamiento del polígono para que lo puedan apreciar aquí el procesamiento es igualito que el procesamiento convencional en tbc dejaré un link en la descripción de cómo hacerlo con un punto de control base colocándole las coordenadas a la base en este caso a la cosa ok esto aquí es lo mismo no hay mucha diferencia le damos acá a guardar luego de la corrección que y como ven hay una ligera modificación del plano y ya la línea de vector de procesamiento de la base a la course está en azul ahora vamos a hacer una comparación para finalizar lo dejaré con esta comparación entre antes de procesamiento de las coordenadas como está y después de procesamiento y para que vean que la modificación se aplica tanto a la base que fue la que se presentó como a los puntos levantados en el rtk bien espero que el vídeo les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos